Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Irene, no puedo quitarme de la cabeza lo que ocurrió. Quiero que sepas que si no iba a verte es porque tú me lo pediste, pero no por falta de ganas. Me moría por saber cómo estabas. Bueno, pues he tenido días mejores. Vas a salir adelante. Eres una mujer muy fuerte. Tengo la necesidad de pedirte disculpas. Lamento muchísimo todo lo que ha pasado. ¿Y si crees que puedo hacer alguna cosa para...? Exacto, por favor. He venido... He venido a decirte todo lo que pienso. Estás en tu derecho. Pero quiero que sepas que eres lo mejor que me he pasado en la vida. De esa... Yo sigo queriéndote. Te quiero muchísimo. Y eso lo complica todo porque... Pues... Yo no puedo estar contigo. No puedo estar contigo. ¿Estás bien? Sí. ¿Vas a solucionar esto como un hombre? Escúchame. En cuanto dispare tienes que salir por la puerta de atrás. No, yo no te voy a dejar aquí. Haz mi caso. Te quiero. Yo no te quiero. ¡Ahora! Esto no tendría que haber acabado así. Acabemos con esto. Sal y sigamos con nuestras vidas. Sabes que no puedo. Uno de los dos saldrá de aquí hoy con los pies por delante. Podemos encontrar la forma de salir de esto. Esa opción se esfumó en el momento en el que nos denunciaste a la policía. No me dejaste otra opción. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que no ha servido para nada. Marcel, por favor, no me obligues a hacerlo. Sabes que no quiero. Yo tampoco. Pero entre matarte o que me maten los de arriba, prefiero vivir. Lo que newspapers te están llamando a Überras. ¡Señor! Gracias por ver el video.